Esto es Mektec Racing. Hoy les tenemos un programa bien especial para todos ustedes donde les prometemos que van a aprender un montón desde cambiar los pads de freno a una motora hasta hacer un trike. ¿Un trike? ¿Un triciclo? Sí, con motor y todo. Bueno, y si quieren ver más contenido como este, visiten, suscríbanse y compartan nuestra página de YouTube Mektec PR. A mí me encanta esa página de YouTube porque esa es como la biblioteca de todo lo que está relacionado al Racing Team. Y ahora sí, sin más preámbulos, pasamos con Amarilis, donde nos enseña a cambiarle los pads a una motora. De entre los mantenimientos que se le dan a las motoras, uno de los desgastes más comunes es lo del pad de los frenos. Y hoy te voy a enseñar cómo cambiarlos. ¿Cómo podemos identificar este problema? Sencillo, lo primero que vamos a estar verificando es tu nivel de líquido de freno. Esta bollita siempre debe estar al máximo. Cuando ella comienza a bajar es que vamos a identificar que tus pads están malos y listos para cambiar. Uno de los errores más comunes que hacemos nosotros es que cuando vemos ese líquido de freno bajito, rellenamos con líquido. No. Te explico cómo funciona este sistema. Esto es un caliper, ¿verdad? Y este es el pistón. Aquí iría una línea de freno que es la que va a bajar ese líquido desde este sistema hasta acá. Ese líquido lo que va a hacer es que va a empujar ese pistón para que pegue ese pad. Entonces, cuando el pad está desgastando, ese pistón va haciendo más presión y por eso el líquido va bajando. Cuando nosotros solamente reemplazamos el pad, ese pistón vuelve a su normalidad y ese líquido vuelve a su estado regular. Por eso no debemos rellenarlo porque el líquido está bien. Es el pad lo que debemos cambiar. La primera herramienta que vamos a utilizar va a ser una chicharra con una copita 12. Esto va a ser para poder remover estos tornillos que vemos en esta parte de aquí. Aquí tenemos los componentes del sistema de freno delantero, lo que es la base del caliper, el caliper, los pads y la línea de freno. Ahora vamos a proceder a remover esos pads del caliper. Esto lo hacemos con un destornillador de paleta. Una vez removemos el tapón, vamos a proceder con una llavecita Allen a remover ese pasador principal. Una vez retirado el pasador, como podemos ver, ya tenemos acceso libre a los pads, que son los que vamos a cambiar. Y estos pads están deteriorados, horribles, con corrosión, como pueden ver. Aquí tenemos el pad que acabamos de remover y aquí tenemos uno nuevo. Vean la diferencia en grosor en ambos. Una vez removidos esos pads usados, vamos a retractar esos pistones al caliper, a su posición original. Aunque ahora estamos procediendo a montar los pads nuevos, es bien importante que esos pads encajen en estos dientitos que están en la esquinita, para luego ponerle el pasador. Ahora estoy ajustando el pasador principal para mantener esos dos pads fijos en su posición. Una vez estén bien ajustaditos, procedemos a poner nuevamente el botón. Una vez ajustados ya esos pads, vamos a proceder a montar el caliper a su lugar original. Ahora vamos a proceder a cargar nuevamente ese líquido a su parte inicial. ¿Cómo hacemos esto? Pues oprimiendo el freno, varias veces, hasta que él vuelva a su posición original. Vamos a ver que esa bollita nuevamente va a recuperar su líquido. Listo. Te recomiendo que cada vez que le hagas un mantenimiento a tu motora, verifiques ambos líquidos de freno, tanto el delantero como el trasero. Hoy nos enfocamos en el delantero. Si a ti, al igual que a mí, te encantan las motoras, ven y estudia tu pasión en MecTech College. Esto fue Corriendo en de Ruedas, mi nombre es Amarili Faberí y ahora continuamos con más de MecTech Racing. Guau, pero me encanta mucho la motora que ella usó para cambiar los pads de freno. A mí también me encantó un montón. Oye, y uno aprende tanto en este segmento que a uno le dan ganas de hacer lo mismo. Y esa es la idea del segmento, motivar a uno a realizar estos cambios y si no confías, pues llévalo a un mecánico profesional. Y si quieres ser uno, estudia en MecTech College. El triciclo ha sido un método de transporte desde el siglo XVII. En Puerto Rico, nosotros, antes de montarnos en una bicicleta, nos montamos en un triciclo. ¿Se acuerdan del Big Wheel? Pues hoy visito ACA Fabrications and Drift Strikes y vamos a conocer cómo se hace este juguete desde cero. Esto se hace aquí. Como estos triciclos son costumizados, necesitamos medir al cliente o conductor. El segundo paso consiste en doblar cuatro tubos que componen el chasis y hay que resaltar que esta máquina es fabricada por ACA Fabrications and Drift Strikes. El siguiente paso consiste en cortar aproximadamente 15 tubos para luego utilizar la máquina de Tube Notcher, donde creamos esta forma para luego soldarla de esta manera para que todas las partes queden bien ajustaditas. Ahora vamos a soldar, pero antes hay que puntearlo para que no haya distorsión en la pieza para luego empezar el proceso de ensamblaje. Estos Drift Strikes son bien especiales porque son motorizados. Y este en particular tiene un motor Predator 2.2 con todos los cantos, mira, biela, volanta, pistón y todo lo que te puedas imaginar. Otro de los componentes es este plástico HDPE que se le pone a la goma para que derrape o dristee fácilmente. Todo lo que compone el eje trasero de estos Drift Strikes son utilizados de piezas de kartismo profesional o go-karts, miren todo esto. Bueno y este es el resultado final de AK Fabrications and Drift Strikes. Y si usted se está preguntando a cuánto se mete esto, mira, se podría elevar hasta las 70 millas por hora. ¿Ustedes quieren ver? Vamos a curarnos. Ahora continuamos con más se mete a driving. Oye Jackie, hay que juntar al grupo y vamos a dristear en esos Trikes en el óvalo de Valle de Salinas porque eso se ve súper divertido. Así que cuenta conmigo, por los pasados 23 años, escucha esto Mimi, Toyota ha liderado en más ventas de autos nuevos en Puerto Rico y ahora este año presenta varios modelos nuevos, así que vamos a ver cuáles son. Toyota empezó el año expandiendo y renovando su portafolio de carros para el público. La pasada semana presentaron el nuevo Corolla Cross, el deportivo GR86 y la nueva Tundra. Por más de medio siglo, Toyota ha estado disponible como sedán, hatchback y ahora su evolución, la nueva SUV como Corolla Cross. El Corolla Cross está disponible en tracción delantera y trasera all-wheel drive, con un motor 2 litros y 169 caballos de fuerza. Otro carro que presentaron lo fue la tercera generación de la Toyota Tundra. Fue diseñada y ensamblada en Estados Unidos. Entre las mejoras más destacadas, incluye su nuevo chasis de acero en una caja de alta resistencia. La caja compuesta, reforzada con aluminio y suspensión trasera totalmente rediseñada. En el interior, cuenta con una pantalla de audio multimedia de 14 pulgadas opcional. Además, tiene una capacidad máxima de remolque de hasta 12.000 libras y una capacidad máxima de carga útil de 1.940 libras. Y por último, tenemos el nuevo GR86. Con su postura ancha y bajo centro de gravedad, los cambios de manejo del coupé de tracción trasera vienen en forma de refuerzos del bastidor delantero y trasero que aumenta su rigidez. El motor Boxer es 4 cilindros, aspirado de 2.4 litros con 228 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque en la versión manual. Para más noticias de la industria automotriz, pendientes a MECTEC Racing. ¿Cuál de los tres carros te gustó más? Bueno, pues en estos momentos yo te diría que la Tundra no vendría mal y obviamente me va a ayudar muchísimo con todos los trabajos en la finca. Bueno, y a mí como me encanta la adrenalina, quedé encantada con el GR86. Muy bien, bueno, y estamos ya en las últimas semanas de matrícula en MECTEC College. Especialízate en mecánica racing, marina, automotriz, motoras, diésel, electricidad industrial con PLC y energía renovable y mucho más. Llama ya al 787-238-9494 para una orientación. La próxima semana venimos con tremendo contenido para ustedes, así que suscríbanse a nuestra página de YouTube, MECTEC PR, prende esas notificaciones y dale a la campanita y verán lo que tenemos para ustedes. Esto fue MECTEC Racing. ¡Gracias por ver el video! TOTAL WORDS con H-Resistance Technology Para mantener tu motor más joven por más tiempo.